Y eso es lo que la Biblia quiere que nosotros entendamos, que nuestra actitud tiene que ser humilde, que el humilde es premiado por Dios, porque es lo que más le encanta de nosotros al Señor, es lo que le encantina de nosotros, wow, que humilde que es, que bonito, wow, que humilde que es, eso es lo que más le fascina al Señor, porque un humilde es servicial, es atento, es generoso, es sencillo, es amistoso, siempre sonreí, siempre sonreí. Muy buenas noches, queridísimo Padre, buenas noches. Le damos gracias a nuestro Padre Dios, rico en misericordia, por su infinito amor para con cada uno de los miembros de nuestra familia, para con nosotros, para con nuestro pueblo, para con nuestro país, para con toda Latinoamérica. Gracias porque siempre está interesado en enseñarnos las bondades, las novedades del Evangelio. Por eso nosotros estamos aquí meditando al pie del cañón, como dicen los soldados, estamos al pie del cañón, meditando la Escritura. El día de hoy es un día especial, muy especial, porque es la oración más importante de boca de la Madre de Jesús, es la oración más sublime de la Madre de Dios, del Hijo de Dios, Jesucristo. Y dentro de esa oración explica qué fue lo que le impactó más a Dios para escogerla a ella, qué fue lo que más le gustó de ella, ahí lo explica en la oración. Lo vamos a leer, está en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos de 46 al 57. Dice el Evangelio, en aquel tiempo dijo María, mi alma glorifica al Señor. Esto lo tenemos que hacer en expectación sagrada, esto lo tenemos que hacer de ahora, de aquí en adelante, de forma contemplativa. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos embargue, que se inunde el Espíritu Santo, nuestra casa, que sintamos que el Espíritu Santo penetra en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en cada una de nuestras células. Que el Espíritu Santo nos embargue y que nos deje en un estado contemplativo, para que podamos entender todo lo que ahora vamos a leer. Dice, mi alma glorifica al Señor. Y mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se llena de júbilo. Mi espíritu se llena de júbilo. En Dios mi Salvador. En Dios mi Salvador. Porque puso sus ojos. Porque puso sus ojos. En la humildad de su esclava. En la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque ha hecho en mí. Porque ha hecho en mí. Grandes cosas. El que todo lo puede. El que todo lo puede. Santo es su nombre. El que todo lo puede. El que todo lo puede. Y su misericordia llega de generación en generación. De generación en generación. A los que le temen. A los que le temen. Un detalle importantísimo. Que se revela. En este trozo. Del evangelio. Es que la Virgen da la clave. De qué es lo que más le impacta. A Dios Padre. En nosotros. Qué es lo que quiere encontrar. Cuál es la joya que más le llama la atención. Cuando nos mira a nosotros. Qué es lo que más le agrada ver en nosotros. Al Padre Dios. Si la Virgen se siente dichosa. Es porque. De alguna manera. Tenía una virtud. O una joya. Que le llamó la atención. Fuertemente a Dios. Una joya que. Que resplandece. Y dijo. Wow. Entre todas las mujeres. En ella sobresale más. Esa joya que brilla. Hasta el cielo. Brilla hasta el cielo. Sabe de qué joya se trata. Aquí dice. En uno de los. Rengones de este evangelio. Lo revela la Virgen María. Porque puso sus ojos. Porque puso sus ojos. En la humildad. De su esclava. Puso sus ojos. En la humildad. De su esclava. Eso es lo que más le llama la atención al Señor. Y en esa esclava. La humildad era perfecta. Vamos a decirlo así. No había. En toda la historia de la humanidad. Ni en todas las mujeres del mundo. Una humildad. Más. Perfecta. Que la de la Virgen María. Humilde. Porque. Para el Señor. La humildad. Es la mejor joya. Que podemos ofrendarle. A él. Nuestra humildad. Es la mejor joya. Que podemos ofrendarle. Porque la humildad. Tiene sus méritos. La humildad. Es servicial. La humildad. Es obediente. La humildad. Acepta. La voluntad. De forma. Disciplinada. La humildad. Mira a los demás. Como a uno mismo. La humildad. Es capaz. De ser dócil. Para obedecer. Todos los mandamientos. La humildad. Es lo más importante. Para pedir perdón. Para reconciliarse con Dios. La humildad. Es. La llave maestra. Es la perla. Más preciosa. Que llama la atención. Al mismo. Padre Dios. Y es por la humildad. No por otra cosa. Es por la humildad. Que María fue. Escogida. Entre todas. Las mujeres. De la historia. De la humanidad. Desde ahora. Desde ahora. Me amarán dichosa. Todas. Las generaciones. Ayer le dijo. Dichosa. Isabel. Dichosa. Tú. Que has creído. Que todas las cosas. Que te anunciaron. Se cumplirán. Dichosa. Ahora lo dice ella. En el Magnificat. Desde ahora. Desde ahora. Me llamarán dichosa. Todas las generaciones. A ver. Que se me hicieron. Nuestro hermano evangélico. No le dicen dichosa. A la Virgen. Aquí está escrito. Es la palabra de Dios. Todas las generaciones. Le van a decir dichosa. A la madre de Dios. Le van a decir dichosa. Y entre eso. Pues gracias a Dios. Estamos nosotros. En ese lugar. De privilegio. Le vamos a decir dichosa. Todo el tiempo. Los católicos. Somos una de las generaciones. Que más llama dichosa. La Virgen. ¿Por qué le va a llamar dichosa? Porque miró. La humildad. De su esclava. Y la escogió. Para. Ser. Protagonista. En el plan salvífico. De toda la humanidad. No es. Una pieza secundaria. Es una pieza importante. Dentro del plan de salvación. Se necesitaba. Su aceptación. Y por eso mandaron al ángel. A solicitarle. Su visto bueno. Que opinaba. Si aceptaba o no. El plan de salvación. Y ella como humilde que es. Como dócil. Producto de la humildad. Como. Disciplinada que es. Aceptó. Ser la madre de Jesucristo. Ser la madre del redentor. De la humanidad. Con todo lo que eso conlleva. Que no es que la pusieron de reina. Ni le pusieron un trono. Ni le pusieron perna. Ni nada. Al revés. Fue persecución. Desde el inicio. No tenía ni. Ni unos días de nacido el señor. Cuando tuvo que salir en carrera. El bebé. Porque la andaban siguiendo. Para matarlo. Por parte de Herodes el grande. Para matarlo. Y ellos tuvieron que huir. Penegrinar. Ser refugiados. En otro país. Por eso. El señor le confió. Esa gran misión. De ser la madre. Porque su docilidad. Su humildad. Era capaz. Para resistir. Todas las pruebas. Que conlleva. Ese enorme privilegio. Porque cuando hay un gran privilegio. Hay una gran responsabilidad. Y se requiere. Una gran determinación. Y se requiere. Una gran fe. Para llegar hasta el final. En este caso. Para acompañar a Jesús. Hasta el Golgota. Y digo más. Hasta la tumba. Y digo más. Hasta el renacimiento. De la nueva iglesia. Donde llegó el Espíritu Santo. En forma de paloma. A la comunidad de los apóstoles. Santo es su nombre. Aquí lo proclama ella también. Santo es su nombre. Esta es la oración. Que Jesucristo. Introduce. En el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Eso. Es una. Oración. De adoración. Santo es su nombre. Es una oración. De adoración. Ahora que el mundo. A todo el mundo le dice. Te adoro. La Virgen María. Nos deja claro. Solo a quien se debe adorar. Santo es su nombre. Santo es su nombre. El Padre rico y misericordioso. Su Hijo amado. Unigénito. Santo es su nombre. Y. ¿Qué es lo que esperamos de Dios Padre? ¿Qué es lo que esperamos? De su majestad divina. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos su misericordia. Para que llegue de generación en generación. Para que nos llegue a nosotros y pase a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Que nos miren con ojos de misericordia. A todos aquellos que tienen respeto y temor de Dios. Que lo miran con deferencia. Que lo miran con amor. Que no quieren burlarse de él. Que no quieren jugar furullas con los mandamientos. Cuando ordena. Hay que cumplirlo. Obedecemos. Eso es lo importante. Porque cuando nosotros nos revelamos a los mandamientos. Nos volvemos groseros. Rebeldes. Nos volvemos mal educados. Nos volvemos desobedientes. Nos volvemos de corazón altanero. Cuando tratamos a Dios como que si fuera de tú a tú. Eso es una altanería. Es una soberbia. Es malo. Malo, malo. Por eso nosotros tenemos que mirar las dos opciones. Ser altanero o ser humildes. Aquí están. ¿Qué le pasa a los humildes? Dios los exalta. Dios los eleva. Dios los colma de bienes. Los colma de bienes. Dios les da el reino de los cielos. Los premios. ¿Pero qué le pasa a los altaneros? A los soberbios. A los mal educados. Pues simplemente quedan aquí destrozados. Destronados. Vacíos. Sin nada. Derrotados. No pasan al cielo. Y eso es lo que la vida quiere que nosotros entendamos. Que nuestra actitud tiene que ser humilde. Que el humilde es premiado por Dios. Porque es lo que más le encanta de nosotros al Señor. Es lo que le encantina de nosotros. Guau. Que humilde que es. Que bonito. Guau. Que humilde que es. Eso es lo que más le fascina al Señor. Porque un humilde es serviciales. Atento. Es generoso. Es sencillo. Es amistoso. Siempre sonríe. Siempre sonríe. Un humilde no está triste. Un humilde siempre está leído. Embargado en la misericordia de Dios. Por eso dice. Mi alma glorifica. Y mi espíritu se llena de júbilo. Un humilde está embargado en la alegría de Dios. Un humilde no siente más que alegría de sentir la presencia de Dios en su vida. A la orilla de él está Dios. Y eso es lo que le alegra al humilde. Gracias Señor por estar aquí conmigo. Gracias por mandarme las amistades que mandaste. Gracias por estar mandándome a todos los que me mandaste. Gracias por la comunicación con mis hijos. Gracias por la comunicación con mi papá. Eso es motivo de alegría. Todo eso lo permite Dios. Pero más importante aún. Gracias por tu presencia cercana aquí con nosotros. Gracias por tu palabra de vida que hoy meditamos. Y que nos dice. Sean humildes. No sean soberbios. No sean maleducados. No sean rebeldes. No sean altaneros. No sean altaneros. Porque a esos no les va a ir bien. Solo a los humildes. Eso sí. Van a ser generosamente premiados. Van a recibir la palabra de Dios como un plato delicioso. Un manjar. Van a recibir estos momentos de oración. como algo grande, grande y grandísimo porque el Espíritu Santo es el que se acerca y nos acompaña. Y está aquí con nosotros. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juntos. En nuestra oración. Por eso, Padre, te pedimos de tratar por la salud de mi papá. Para que, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, se recupere pronto. Te pido por Él, para que sientas el gozo del Espíritu Santo en su vida, en su alma, como lo dijo la Virgen María. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, en Dios, en el Rey, mi Señor, mi Salvador. Te pido por mi Padre, Señor, por su salud, por su fe, por su estado de alma. Padre, levántalo, Señor, levántalo con tu mirada amorosa. Dale tu mano, Señor, para que se sienta Él firme y seguro de estar en el camino correcto. Bajo tu presencia divina, todo esto te lo pido, en el nombre hermoso de nuestro Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¡Su bendición, Padre mío! Que el de Todo Poderoso te conceda su bendición de la forma más perfecta, porque tú la pereces, tú la necesitas y queremos que te ofrezco el tiempo. Amén. ¡Amén! ¡Feliz noche! ¡Abrazo Dioso! Que Dios te bendiga siempre, Padre mío. ¡Feliz amor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!